Yo soy Diego Gómez Pichingo y le voy a pasar el micrófono al trovador que en esta noche yo considero que es el más montañero de todos. Lleva por ahí 50 años viviendo en la ciudad y todavía es un montañero. Hola, ¿qué tal mis parceros y parceras? Yo soy Corozo, Corozo soy yo, conocido en el mundo de la trova como el trovador más picante. Y le voy a pasar el micrófono al trovador más longevo, al más viejito de todos, que lleva 34 años trovando y tiene apenas 28. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cacao, trovador, rey nacional y príncipe mundial de la trova. Mejor dicho, mi nombre es Fabio Alexander, Franco Tavares, Toro Fernández, Incapié, Murillo, Bedoya, Acevedo, Cortés, Cardonosorio, San Pedro. Y esto lo voy a pasar al trovador más guerrero, aguerrido. ¿Qué verá con tal luchador? ¡El Guerrero! Hola, soy el Guerrero y le paso el micrófono al trovador más ingenioso. Yo soy José Miguel, trovador de la ciudad de Medellín. Los invito en esta noche y a todos los lugares. Esta es mi feria, feria de flores, de mil colores, mi Medellín.